Esta crema de día la puedes utilizar tanto en el rostro como en el cuello como en el escote y es perfecta para atenuar y prevenir líneas de expresión y además aporta hidratación y suavidad además aporta una elasticidad de la piel increíble y en el caso de tener cualquier cicatriz va a mejorarla muchísimo